Hola a todos, bienvenidos. Estamos como todos los sábados en Portal 11, emitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hoy te vamos a mostrar actividades que han desarrollado profesionales de la salud y estudiantes de la UNCE en relación al Día Mundial del Ambiente. Han desarrollado actividades de prevención y concientización de esta enfermedad. Este día ha sido instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991. Ahora vamos a ver imágenes de lo que han sido las actividades en conjunto entre la Universidad Nacional y el Ministerio de Salud de la provincia y también vamos a escuchar de qué se trata la diabetes. Es el día de concientización a nivel mundial de esta problemática de salud que cada vez es mayor y que nos afecta a todos, directa o indirectamente, en el seno de nuestra familia. Por eso el lema del 2018 y del 2019 de la Federación Internacional de la Diabetes es la diabetes y su familia. Ahora estamos trabajando en forma conjunta con el servicio de diabetes, con la coordinación de la UPA y desde la Universidad a través de un proyecto de extensión que es uno de los pilares fundamentales también que promueve la Universidad lo que es la actividad de extensión que es para conectar más que nada a los profesionales y a los estudiantes con la comunidad, en esa comunidad en la que se van a insertar como futuros profesionales, se hace de las distintas áreas, bueno, en este caso, de salud. Fortalecemos estas acciones porque entendemos que somos un todo integrado para la atención de problemáticas de salud crónicas que no son transmisibles, es decir, no son infecciosas, pero sí son muy prevalentes. Si yo te digo que en este momento, en este momento, en la diabetes del adulto hay más de 400 millones de personas en el mundo que tienen diabetes, con una proyección que no es buena. Estamos hablando del 2045 más de 600 millones. Si trabajamos todos desde nuestro pequeño lugarcito de trabajo, relacionándonos, aunando conceptos, llevando el mismo mensaje a la comunidad y haciendo que nuestra participación en nuestros lugares de trabajo sea inclusiva y no exclusiva, vamos a poder nosotros trabajar para bajar esa estadística que es tan problemática y tan fea, digamos, pero que a la vez sabemos que existe, ¿sí? Desde la UPA, nosotros, lo que se hace a través de nuestro equipo, que son los agentes sanitarios, que es la visita domiciliaria, a través de eso ellos se contactan con estas personas que sufren esta patología, se les realiza turnos programados aquí para que tengan su control, digamos, seguido, y bueno, y hacer un seguimiento a través de estas visitas para ver si ellos cumplen con lo que es la medicación, con la alimentación, con lo que se establece el médico y bueno, y son estas actividades de charla a través de ofrecerle actividades de gimnasia y bueno, y el control, el control siempre, hacer hincapié en el control y bueno, echarla en las escuelas, nosotros trabajamos, coordinamos actividades de charla con las escuelas o sea que estamos trabajando con los niños, los jardines también, en cuanto a la alimentación saludable así que bueno, y a través de ello, por supuesto, con la familia Como enfermedad crónica, no la puede sostener la persona que está afectada si no tiene el apoyo de la familia, ¿me entiendes?, es decir, la contención de la familia que es tan importante para la adherencia a todo lo que es el tratamiento y la problemática tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico que es los hábitos saludables de vida, mejorar la calidad de vida teniendo diabetes se puede vivir muy bien, pero eso en el contexto de la familia Digamos, es una población difícil, sobre todo cuando la persona ya tiene una cierta edad y se le diagnostica la enfermedad a una cierta edad, es difícil, es difícil la llegada es difícil el aceptar el cambio de hábito Esto de trabajar sobre la diabetes, sobre la hipertensión, sobre los factores de riesgo sobre aumentar los factores protectores, es una tarea muy ardua ¿Por qué? Porque trabajar en los niveles de salud en donde la persona tiene la percepción de la enfermedad es distinto a trabajar con aquel que no tiene los síntomas, con aquel que se siente sano y cómo trabajar con la persona sana Santiago del Estero está, digamos, entre una de las provincias que tiene una tasa de diabetes bastante alta pero bueno, estamos hablando en nuestra provincia cerca del 14% y a nivel nacional el 11% Son cifras feas porque nosotros, a ver, hace 10, 15 años atrás teníamos un 7% ¿Y por qué aumenta? ¿Y por qué aumenta? Y bueno, está en relación con los factores de riesgo que hoy hemos hablado de los cuales la obesidad y el sobrepeso es un factor determinante ¿Y qué es modificable? Y es modificable haciendo los estilos de vida saludables ¿Me entiendes? Mi papi que hace más de 10 años que no está con nosotros pero está en mí así que sigue siendo mi héroe Voy a decir dos, Mahatma Gandhi y José de San Martín Lo más importante es cuando me reúno con mi familia y poder disfrutar de mis nietos que los tengo todos en Buenos Aires así que cuando eso ocurre es un momento de gran felicidad Hay momentos en que puedo decir soy feliz porque a lo mejor me río o porque disfruto de algo pero yo creo que felicidad se tendría que sentir en todo momento, desde el momento que se tiene vida ¿Qué es la salud de la familia? Ver que todos estén sanos, que no tengo problemas, eso es una preocupación que uno tiene y sí me causa miedo digamos tener que enfrentar una situación de esa A no estar en el momento que las personas que yo quiero me necesiten Lo amo a Messi ¿Messi? Que me sigan brindando el cariño y la atención que me dan permanentemente Yo soy leal con ellos así que espero lo mismo de ellos Me hace mal el tema de la injusticia así que yo creo que con una Eva Perón Si no es fácil porque todos los personajes históricos que yo conozco los considero de gran relevancia y me parece que es difícil ponerse a esa altura ¿Qué es la salud de la familia? Trato de no mentir, sobre todo cuando era más joven Sí, mentía cuando pensaba que de esa forma estaba haciendo un favor a las personas y digamos a esas famosas mentiras piedosas Trato de no mentir y si, bueno, me toca mentir puede ser que mienta para que esa persona en el momento se sienta bien Mi lema es vive y deja vivir Tengo dos lemas uno filosófico que es camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que puedes encontrar en el silencio y el pragmático es las malas compañías traen mala suerte Sobre todo la libertad me gusta mucho hacer docencia y hacer investigación pero rescato la libertad con que uno puede desarrollarse en la Universidad Nacional Me gusta trabajar me gusta el lugar, el ambiente tengo amigos y creo que lo principal de trabajar en una institución como la Universidad es agradecer porque no cualquiera tiene la oportunidad de trabajar como trabajamos nosotros Nos vamos a un corte pero enseguida volvemos con mucho más Portalunce Programs Just do Antonio Subtítulos 수가 Subtítulos Suscribas Ajax Subtítulos иваем Servicio